Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, pero lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Pero lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y no entendí Y no entendí Y supe que buscabas Y amabas a mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Amén. Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar. Porque estás conmigo, porque estás conmigo empiezo a descubrir. Las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar. La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir. Para detenerme y verte sonreír y sentirme bien. Porque estás conmigo, porque estás conmigo empiezo a descubrir. Y de mi rutina tuve que estar conmigo, porque estás conmigo. Y de mi rutina tuve que estar conmigo, porque estás conmigo. La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios. Me haces vivir, me haces vivir, reír, cantar y respirar. Me haces vivir, me haces vivir, me haces vivir, me haces vivir. Me haces vivir, me haces vivir, me haces vivir, me haces vivir. Me haces vivir, me haces vivir, me haces vivir, me haces vivir. Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Fueron muchos días de lo que me haces vivir, me haces vivir. Y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrara yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Y para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y ya entendí Ha sido largo el viaje Pero al fin Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que aún me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que Tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que Tu palabra siempre a mí me Podría estar al viento como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre a mí me sostendrá. Gracias. 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 Vuelve a resplandecer. Gracias. 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 Pagáveme. Gracias. 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 Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué, y ya entendí. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Quiero estar en comunión, y habitar donde tú estás, conocer más de tu corazón. Y contigo caminar, cada instante disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Solo quiero caminar, en tu luz y tu verdad, y cumplir así tu voz. Y con tu voluntad, y contigo platicar, tus palabras disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Voy a cubrirme con tu amor, voy a envolverme en tu paz, quiero invitar tu santidad. En tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. En tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. En tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. En tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. En tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. En tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad y vaciar mi humanidad. En tu hogar yo quiero estar, y vaciar su lleno de tu santidad. Es una aventura, el mar puedo cruzar Camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral Que lleva lo imposible, si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura, el mar puedo cruzar Camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral Que lleva lo imposible, si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura, el mar puedo cruzar Camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral Que lleva lo imposible, que lleva lo imposible, si tú conmigo vas Camino sobre el agua, si tú conmigo vas No hay nada imposible, si tú conmigo vas Son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Esas fuerzas que me has dado Esas fuerzas que me has dado La porción que me has tocado son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones, todo lo que son Quiero que me has dado Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Cada paso en esta vida, cada meta que consigas son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Mi corazón, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Mi corazón, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero ser como un planeta Son para ti Son para ti Mi corazón, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Guido de agradables Yo quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Que mi actions Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Así, girando hacia ti. Así, girando hacia ti. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero oír. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, ame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino, te debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, ame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino, que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida, para vivir, Señor. Dame tu voz, ame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino, que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida, para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecido, aunque es el mismo cielo, y es el mismo sol. Son las mismas calles, pero yo no soy, no soy el mismo. Y como un turista, puedo caminar, descubriendo cosas nuevas, al andar. ¿Por qué estás conmigo? Porque estás conmigo, porque estás conmigo, empiezo a descubrir, las cosas sencillas, que antes no viví. la voz del mar y las estrellas, que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio, que me quieres aquí, cerca de ti. el beso tuyo, el beso tuyo en cada gota, que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido, de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír, y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender, que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir, para detener mi letra, sonreír y sentirme bien. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir, las cosas sencillas, que antes no viví. La voz del mar y las estrellas, que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio, que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota, que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido, de un pequeño al llorar, que me haces vivir, que me haces vivir, que me haces reír, y respirar. y respirar, y respirar, mi Dios, me haces vivir. Me haces vivir, más que un deseo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. hambre de verte, de conocerte, y en tu presencia vivir. llénanos, llénanos, de tu amor, sácianos, Señor. Danos más, de tu luvas, de tu plenitud, Y tú, solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llévanos de tu amor, sácianos, Señor. Cuídanos más de tu luz, de tu plenitud. Cuídanos más de tu luz. Tu presencia es mi alimento, mi porción. La grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Cuídanos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhel, más que un deseo. Tenemos hambre de ti. Me haces crecer, crecer para bien. Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me hace soñar, soñar para bien. Siembres tus sueños, me haces crecer, me haces crecer. En ti yo voy a confiar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a defender más de ti. Me haces crecer, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer. Me haces sentir muy dentro de mí. Que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír, reír de clase. Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien. Y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a defender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer. Aprender a defender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer. Me haces crecer, me haces soñar. Me haces crecer, me haces crecer. Me haces crecer, me haces crecer. Es excluir un poco, me haces crecer. Me haces crecer, me haces crecer. Eres lentos y nos enseñarán Erescubre los, sí. Tú me quieres dirigir en tu amor, quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiada en el callado del pasto, con un dos y un corazón. Que nunca pierda de mi vista, el hacer tu voluntad, en mi caminar, y si mis ojos ya no te pudieran ver, porque de mí soy Señor, dame fuerzas tuyas, oh, 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 oh. Pero ven, estrella en el camino para ir, a donde tú me quieras dirigir, en tu amor. Quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiada en el callado del pasto, con un dos y un corazón. Quiero ver, estrella en el camino para ir, a donde tú me quieras dirigir, en tu amor. Quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiada en el callado del pasto, con un dos y un corazón. Con un dos y un corazón, con un dos y un corazón, que seguiré, Señor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto, y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día, y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, y en la tristeza es mi alegría, y en soledad mi compañía. Es mi alegría, y en la tristeza es mi alegría, y en las pruebas. 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 siembra a mí pero yo sé que tu palabra siembra a mí pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá tu palabra Señor tu palabra siempre me sostendrá quiero estar en comunión y habitar donde tú estás conocer más de tu corazón y contigo caminar cada instante disfrutar aprender a escucharte más Jesús en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad Jesús en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad solo quiero caminar en tu luz y tu verdad y cumplir así tu voluntad y contigo platicar tus palabras disfrutar aprender a escucharte más Jesús en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad Jesús en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad voy a cubrirme con tu amor voy a envolverme en tu paz quiero imitar tu santidad en tu refugio en tu presencia en tu presencia despertar ser transformado en tu verdad en tu presencia despertar ser transformado en tu presencia despertar Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Y es una aventura conocer Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú Es solo tú Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Esas fuerzas que me has dado Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado No malgastaré Son para ti Mi corazón Mi corazón Mis emociones Es todo es todo lo que soy Es todo lo que soy Quiero que mi vida gire alrededor Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Que cada paso Cada paso en esta vida Cada meta que consiga Son para ti Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado No malgastaré No malgastaré No malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Giremos Giramos hacia ti Giramos hacia ti Giramos hacia ti Son para ti Son para ti Son para ti De nadie De nadie más De nadie más Lo que me has dado Lo que me has dado No malgastaré No malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Si Quiero ser como un planeta Giramos hacia ti Quiero ser como un planeta Si Giramos hacia ti Así esos tres Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ver Dame tus deseos, para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor 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 Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Descubriendo cosas nuevas al andar, ¿por qué estás conmigo? ¿Por qué estás conmigo? Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada goza que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no vivir. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio Que me quieres aquí, cerca de ti, el beso tuyo en cada goza que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios, me haces vivir, reír y cantar. Y respirar, mi Dios, me haces vivir, reír y respirar. Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos de tu amor Sácianos, Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Solo queremos estar contigo No separarnos ya más Con corazones a ti rendidos Que no vacilan jamás Llénanos de tu amor Sácianos, Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu presencia es mi alimento, mi porción, de la grosura que alimenta el corazón. Oh, llévanos de tu amor, sacianos, Señor. Oh, llévanos más de tu luz, de tu plenitud. Oh, llévanos más que un anhel, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Me haces crecer, crecer para bien, si algo no pasa es porque no me hace bien. Me haces soñar, soñar para bien, siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien, si algo no pasa es porque no me hace bien. Me haces soñar, soñar para bien, siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien, nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar, te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer, me haces crecer. Me haces crecer, 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 me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Me haces crecer, te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar, yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer, me haces crecer, aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Es la perfecta melodía Por mi compañía Mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mi amor Podría estar perdido como un árbol en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mi amor Pero yo sé que tu palabra siempre a mi Pero yo sé que tu palabra siempre a mi Me sostendrá Tu palabra Señor Tu palabra Siempre me sostendrá Toma mi mano, no me sueltes Quiero ir donde tú vas Y donde tú estás He decidido en esta vida obedecer Tus palabras de amor Tus consejos y tu voz Te quiero ver Estrella en el camino para ir A donde tú me quieras dirigir En tu amor Quiero ser Oveja que conoce Oveja que conoce bien tu voz Confiar en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Con un mundo sin corazón Con un mundo sin corazón Señor Dame fuerza Dame fuerzas Tú ya son Quiero ser Quiero ser Quiero ser Con un mundo sin corazón 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 Te seguiré, Señor